Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos, nos encontramos en la Feria del Sureste y está representada la misma por los municipios de Agüime, Ingenio y Santa Lucía y tiene más de 164 puestos representados más bien por lo que es artesanía y productos agrícolas si te gusta todo este tema de la Feria, pues quédate conmigo los puestos se encuentran ubicados en la avenida Canaria, específicamente aquí en la parte peatonal vamos a visitar el que desde nuestro punto de ubicación sería el puesto número uno, vengan ya estamos aquí en el primer kiosco y como ven es la tradición de siempre lo que tiene que ver con lo que es los licores y están haciendo degustaciones tanto de licores como de algunas tapitas de queso aquí estamos en lo que es la Villa de Ingenio y aquí están degustando lo que es queso y bueno, de todo un poquito como están degustando la gente cóctel y aquí Giselle cogió algunos para poder degustar este de sandía y este de mango, guía y creo que unas frutas más no tienen alcohol, o sea que bien, señores nos vamos a buscar aquí Giselle volvió a coger también vemos gente con ropa típica canaria, ya ven el ambiente de aquí es muy bonito y voy solamente por el segundo kiosco y ya probando cosillas, ya estoy casi lleno es que hay muchas degustaciones, por ejemplo estas son licores pero sin alcohol estamos degustando, ahora le toca su turno a un munchi de fresa y turrón nos han dicho mmmm, que bueno riquísimo vaya dentro es como más suavito tiene como cremita, muy rico por fuera es más chicloso, pero muy bueno la verdad pueden degustar la aceituna y quesos también, de todo, todo muy rico empezamos por lo que es Andalucía, recuérdese que son 169 kioscos esto me imagino que yo no pueda almorzar, ¿no? todo está la parte de artesanía miren que belleza ahí tienen la unidad 3 euros, el pequeño, el mediano 4 y el grande a 6 es maravilla, artesanía pura sobre los balcones canarios artesanía por aquí, pendientes se los he enseñado en otros videos, el ugarapo, pero este es con tuno indio aquí tenemos la caña de azúcar y como pueden apreciar aquí está el pequeño trapiche y su rico guarapo y aquí tienen los precios a 2,50 decirle que hoy es sábado, pero esto empezó desde ayer y será hasta mañana pero van a ver las terrazas como están cubiertas a tope, a tope completo más artesanía, miren que belleza artesanía pura artesanía pura artesanía pura pero todo con muchos detalles, ¿no? muñecas y para acá miren esto con los cuernos que belleza se llaman artículos de cuernos y es de grecia gregorio ramírez araña más artesanía, digamos aquí el kiosco de lo que es conchi díaz lópez y en realidad verán también muchas cosas muy hermosas cuéntense que esta feria es mayormente artesanía y productos agrícolas hasta ahora le he enseñado mucha comida y artesanía y artesanía miren estos cojines qué belleza cojines navideños toda una belleza Carmen Ojeda Pérez artesanía pura pañuelos y aquí lo pueden encontrar Raúl León Alemán que es especialista en lo que es carpintería y lo que hace son tallados pero bellos aquí exactamente para que se ubiquen a la a lo que es la plaza de San Rafael y ahí su flamante iglesia ahí pueden ver un vídeo en nuestro canal que habla sobre lo que es la romería de San Rafael una romería que podemos decir que es de lujo donde les muestro esa iglesia todos sus detalles y toda la romería en general los amantes de los juguetes juguetes artesanales camiones miren ese barco el crucero representado aquí en este kiosco que belleza este es el kiosco de Gonzalo Santana Ramos especialista en juguetes de artesanía gana que no se pueden perder es Delia Ramirez Ramos y aquí tienen todos sus detalles cosas muy pero muy bonitas todo hecho de alcilla artesanía artesanía en este caso de Gabriela Márquez bolsos miren estos bolsitos que bonitos madres visitors este粉 es especialista en lo que es miniatura es de Fernando Franco y pueden ver Cualquier tipo de miniatura, sea de una mesa, sea de un balcón canario, de todo, de todo en general, cuchillos, muy bonito, botes y pueden coger mucho de estas miniaturas también como colgantes o como llaveros. Quino es modelador y aquí ven qué belleza también, cosas de artesanía. Tienen esto, adorno más lindo para una sala de la casa. La combinación con sus plantas naturales. Macetas maravillosas. Especies o condimentos, aquí los hay un montones, vaya, sinceramente. Ahí mismo ustedes pueden ver los nombres, el ajo, la pimienta gallena, el chili, el cilantro, comino, de todo, de todo en general. Bueno, una degustación aquí, solo sentarte y probar. Quiero comentar que en la cata que vayamos a seguir, hagamos los siguientes pasos. Primero vamos a observarla, fase visual. Posteriormente vamos a descubrir los aromas que tiene, fase olfativa. Ahí vemos una especialista explicando cómo hacer la cata. Y en la boca, a ver, que lo tengo por aquí. Y en la boca que vamos a... Hay veces tomamos todos los productos y no los sabemos degustar. Por eso la especialista nos tiene que explicar con lujo y detalle qué es lo que debemos hacer en cada uno de los casos. Escuchen. A un lado el salado y el ácido. Y a la parte de atrás el amargo. Vamos a sentir o a intentar descubrir qué sabores encontramos. Bueno, seguimos. Seguimos descubriendo cosas de esta maravillosa feria. Muñecas con vestidos artesanales. Qué belleza, sinceramente. Si la niña llega a venir, que no quiso venir porque estaba estudiando, se queda loca con todas estas muñecas. Qué belleza. Mira, uno para una boda. Qué bonito. Los amantes de la comida también hay aquí, ¿no? Miren estos dulces que solamente de mirar se te hace a la boca agua. Miren este con dulce leche. Ven, María. Con lo que me encanta a mí la leche condensada. Y aquí tienen todo tipo de dulces. Y un poquito más acá, hacia la derecha. También pueden degustar de helados. Qué bonito. Qué bonito. Está todo hecho a partir de cosas recicladas para darle una segunda oportunidad a las cosas que muchas veces desechamos. Pero aquí pueden ver muchas cosas muy interesantes. Miren estos adornos hechos a partir de un saltén. Los bailes canarios. Miren qué bonito. Si les gusta este tipo de baile, yo lo disfruto mucho en lo que es en todas las romerías. Siempre hacen muchos bailes. Típicos canarios, típicos canarios que son una belleza. Antes del queso, como yo, que soy un ratón. Aquí pueden ver el semiblanco, que es de Santa Lucía. El semigofio también a 15,90 y el pimentón, perdonen, 15,90. Que ese me gusta mucho porque más bien es algo picante. Esto es de la quesería del surrón. Sobre lo que es alfarería tradicional a origen. Miren qué belleza. Nuestros queridos guanches. Ahí tiene sus precios. Si quieres tener uno como este, por ejemplo, son 40 euros. O un poquito más grande, 70. Y así sucesivamente. Este con 60. El stand de Antonia Quintana Santana, que ya en otros videos ha salido. Por ejemplo, en la Feria del Cabildo, hablamos mucho sobre sus jabones naturales. Y no tienen nada de químico. Y en realidad son medicinales. Todo muy bonito. Y ahí tienen su precio. Artesanía con respecto a lo que es cestas. Aquí tenemos la de Juan Ramírez Pérez. Que hay dos tipos de cestas. Artesanía pura. Y ahí tienen sus precios. 60 euros para esta cesta. Esta que es una belleza de 300 euros. Y así sucesivamente. Si quieren una cesta más pequeña, pueden coger esta, por ejemplo. 60 euros. Y para todos los gustos. Para... De lo que es miniaturas. Miren qué belleza. Ahí pueden ver sus precios. De una iglesia. 20 euros. Qué belleza. Sinceramente. Hay para pasarte el día aquí. Y salir también con cosas muy interesantes. Señores, esto es para divertirse. Sinceramente. Miren qué ambiente más saludable. Como siempre digo. Un ambiente muy bonito. Donde tú disfrutas de este gran paraíso. Que es con todas estas cosas. Sinceramente. El stand ya de ingenio. Y aquí es respecto a los calados. Miren qué belleza. Toda... Una obra de arte. Sinceramente. Incluso para los niños. Que forma de tejer más bonita. Sinceramente. Ah, vale. Pero no está súper. Aquí se me queda. Aquí es como precioso. Tal, tal. Tal, tal. Un cinto. De calidad. Aquí lo tienen. Aquí tienen cada uno los precios. 15 euros. 17, 19, 18, 20. Tallado. En realidad, toda una obra de arte. O pueden también coger llaveros, bolseras. Dice para que tengan una idea. Que estamos en la calle de Canarias. Avenida Canarias. Y miren. Esto es pero grande. Pero grande, grande. Ahí tenemos a Giselle. Grabando para su canal. Pero ya hemos caminado unas cuantas calles. Y todo lo que queda. Y la panadería artesanal Amaro. Y en realidad, especialistas en dulce y en panes. Ahí pueden ver los precios del pan normal a 50 céntimos. Pan doble a un euro. Pan de papa a un euro. Y la torta a 80 céntimos. O el queque mediano a 4.50. Y así sucesivamente. Ahí lo tienen. Panadería Mis Hijos Sin Gluten. Y aquí también pueden encontrar cualquier tipo de pan o de dulce. En realidad, esto queda sin ingenio. Kiosco de artículos de productos reciclados. Siempre, como digo, dándole una segunda vida a todos los productos. Aquí, con la misma lata de Coca-Cola. Han hecho su trencito. Muy bonito todo. Ocasitas. Qué bonito. Esto es de su San María Ortolano. La pueden visitar. Y ver aquí cosas preciosas como esta. Son mariposas y flores en resina. Qué belleza. Araña. Scorpión. Sí me gusta. Yo que soy de los que me encanta la Navidad. Miren qué regalo más lindo para unas lindas Navidades. Esa cesta con su Papá Noel. Y con todos los detallitos adentro. Qué belleza, sinceramente. Yo que la artesanía es de manualidades. Miren qué bonito. Pimpina Herrera. También que impresionante. Esas maceticas y estas sushas. Un buen regalo para los más pequeños. ¿Qué precio tiene? 10, 8. A 10 euros y 8 como escucharon. Así que aquí pueden venir y encontrar bellos regalos para sus más pequeños. Más bien es referido a aluminio. Cristal y Cuero. Y pueden encontrar de todo, sinceramente. Aquí tenemos uno de los vinos de producción en Gran Canaria. Se llama Giribilla. Ya hemos probado el de plátano en otra feria. Y ahora estamos probando uno de mango. Es semiseco, pero con un toque de un dulzor. O sea, con dulzor, un toque de dulce. Nos ha dicho el chico. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero muy, muy bueno. Un poquito fuerte porque no bebemos alcohol, pero está muy, muy rico. Muy bueno. Aquí están los vinos de los vinos de Giribilla. Que en realidad los tiene de naranja, de fresa y también de lo que es plátano indio. El tamaño, al ser 169, el kiosco está impresionante. Recuerde que están en el mismo paseo. Una calle peatonal. Incluso hay para todos los gustos porque vienen para los más pequeños. Para que puedan comprar juguetes. Que bonito. Los amantes de las flores. No se pueden perder estos. Miren esas rosas. Que belleza. Dos euros. Uno cincuenta. Lavanda. Hay plantas y las orquídeas. Un buen precio las orquídeas. 12 euros. Que belleza. Esto es para los amantes. De lo que es plantas y flores. Bueno, dime Pedro. Bueno. Estas manualidades, que bonito. Son juguetes de madera, de hierro y de cristal. Y esto es para ponerle las botellas. Que decoración más bonita. Lo ven ahí expuesto. Y su precio, como le indica. Una por seis euros. Y por dos unidades. Serían diez euros. Y aquí todo lo que es juguetería. Como le expliqué. De madera. Que belleza. Los peques vienen aquí. Y puede salir arruinado. O no, por la cantidad de cosas bellas. Que pueden encontrar. Quiero, 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 quiero. Aquí tenemos para los amantes de los macramé. Miren que belleza. Ahí tienen los precios. Miren que esta avenida está llena de terraza. Y ya pueden apreciar cómo está todo esto. Esto, qué belleza. O chuchas. Miren que belleza, qué belleza. Qué artesanía. Qué lindo. Que le gustan las cosas talladas en madera. Piro grabado en madera. Miren estos detalles. Qué bonito. Este perro. Tallado en madera. Aquí uno de 25 euros con lo que es la lucha canaria. Qué belleza. Recuérdense que hay para todo lo justo. Es imposible venir a una feria de esta. Y no salir con alguna de las compras favoritas. Segundo Cabrera a Araya. Y ahora empezamos con lo que es Agüime. Recuérdense que están implicados aquí tres municipios. Ya pasamos por Santa Lucía, por Ingenio. Y este es Agüime. Pero por un solo lado. Después iremos de vuelta por la otra parte. Miren este qué belleza. Taza decorada para los más pequeños. Claro, porque aquí puede ser el arte. Se representa en cualquier de las vasijas que tú quieras. De los platos, de lo que sea. Muy bonito. Muy bonito, sinceramente. Está representada la artesanía de vidrio. En vidrio como tal. Y pueden ver en muchas cosas hechas con vidrio. Muy bonito. Los carteles, los ahí, a que tú quieras, ¿no? El día que se repartió la paciencia, yo dónde estaba. Cosas muy graciosas. Las cuales puedes poner en tu casa. Y de verdad le da algo muy bonito a la casa. Con todo, con todo. Aquí. Te quiero, abuelo. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Eso se lo voy a llevar a los más pequeños. En la casa. Antes de la joyería artesanal. Aquí tienen también un kiosco. Si quieren llevar un lindo recuerdo sobre Canarias, tienen que llevarse un balcón canario de estos. Ahí tienen los precios. Qué belleza. Sinceramente. Y con los niños son tan bien. Sí, yo creo que es fácil. Ah, sí. También con Belén. Miren qué bonito. Cosas de Navidad. Este arbolito, por ejemplo, a dos euros. Aquel a cuatro con cincuenta. Puede encontrarse de todo. Sinceramente en esta fe. Un lugar para también probar lo que es el algodón y otras cosas ricas para los más pequeños. Y en esta terraza podemos tener una idea también de lo hermoso que es este lugar. Otra estantería más sobre materiales reciclados. Muchas cosas se pueden hacer con los materiales reciclados, sinceramente. Y darle una segunda oportunidad. Miren en este estanque bonito. Como hacen también cosas de Feliz Navidad. Sinceramente. Miran qué belleza. Decoración de Harry Potter. Este lugar es de todo. Aquí. Star Wars. En Nueva York. Bueno, y aquí estamos llegando al final de un lado. Recuérdense. De un solo lado. Hay que coger ahora el otro costado. ¿A ver con los otros? Sí. Eso solo estoy aquí que es allá mismo. Porque lo hice, me dieron muchísimo trabajo. Mirando estan y para los amantes del queso. Recuérdense que esto es uno de los productos que más me encanta. Sinceramente. Todo es por peso. Miren este estanque sobre cosas tejidas. Que belleza. Incluso se le puede poner a las mismas bolas de Navidad. Saldrían a 6 euros. Qué bonito. Y ropitas también tejidas. Este estanque me impresionó mucho porque tiene de todo un poco. Dulce. Tiene vegetales. Cerveza morena. Vino tinto. Bueno, hay de todo un poco. Aceitunas. De todo. Y puedes diseñar a partir de 4.50. Tu cesta de productos locales. Qué maravilloso. Buenos días. Nosotros somos una gran escuela. Donde nos va a visitar un montón de familiares. Niños de cole. Ahí les enseñamos a cuidar nuestros animales. Para que vean los niños el trabajo que lleva. Sobre todo con las cabritas. Las ovejitas que tenemos arriba. Baifitos. Tenemos burritos. Tenemos tortugas. Tenemos conejitos. Cayenitas. La quícara. La gallina común. La gallina de pata peluda. Vale. Y el recorrido se trata de hacer todo el recorrido. Contactos con ellos. Lo acarician. Peinan los burros. Que se llama chocolate y caramelo. Vale. Y el macho cabrico que tenemos se llama guanarteme. Tenemos un lobo reño que se llama caroé. Simba. Y demás. Y ahí. Aparte de todo el recorrido. Vale. Hacemos talleres. Tanto para los niños. Les enseñamos talleres de queso. De memelada. Jabones. Taller de reciclaje. También tenemos nuestros propios huertos ecológicos. Les demostramos a los niños que se pueden cultivar sin utilizar nada de química. Respetando siempre a la naturaleza y al medio ambiente. Tenemos nuestro propio cultivo de aceitunas. Es que las preparamos nosotros. ¿Dónde los podemos encontrar? Me dijo la dirección. Ah. En Agüime. En Agüime. En Agüime. En dirección Ateniza. Por derribar de la amotelladora de la fábrica de agua de Guayadeque. Vale. Estaba mano derecha. Los invitamos a todos los seguidores para que los visiten y puedan ver todas estas maravillas que nos pueden ofrecer lo que es el municipio de Agüime. Gracias a ustedes por visitarnos. Estamos en el gastrobar Címico 16. Trufa de chocolate. Y bueno, aquí pueden encontrar vinos y pueden encontrar otros tipos de dulces. La pesanilla tenemos por aquí. Miren qué belleza este muñequito. Una guagua. Y bueno, lo que son polos. Todo decorado y pintura textil como tal. Qué lindo. Vimos caminando, pero como le dije, por el otro lateral. Son muchos kioscos. Muchos, pero muchos. Mucha artesanía y productos agrícolas aquí pueden encontrar también. Como pueden apreciar. Miren el tamaño que tiene ese tubérculo. Tímida tradicional, como lo dice su cartel. Y aquí pueden ver ropa típica canaria, pero muy bonita, sinceramente. Para todos los gustos. Amantes como soy yo de los dulces que tienen para escoger. Miren esa tarta de fresa. Hay de todo, de todo sinceramente. Esto es dulce a 3,50. Este que es el bollito de anís a 4,90. Y así sucesivamente. Dulces de todo tipo. La tarta. En el cerdito feliz, el bocadillo de pata. Como puede faltar una fiesta, una feria tan grande como esta, la diversión para los peques. Y aquí vemos todos los inflables. Hay para todos los gustos. Puedes estar en cualquiera de ellos. Vamos aquí a la feria, pero nos habían dicho varios seguidores de que hay una pastelería con dulces cubanos. Que se llama Las Hermanas Brito. Y vamos a ver qué tienen. Dulces típicos cubanos. Y bueno, y dulces también de aquí. El famoso queque de toda una vida. De naranja a 1,50. La masa real a 1,30. Pueden encontrar la típica tarta o quei cubano. Que como pueden ver también lo venden por peso. Y bueno, pueden hacer encargos. Y según el peso y el sabor, pues así les saldrá. Por lo que voy viendo aquí, el merenguito ya me va diciendo de que hay manitos cubanas por detrás. O sea que se ven súper deliciosas. Otras son las tartaletas. Que nosotros le llamamos tartaletas de guayaba. Que es muy tradicional. De coco. Que no nos puede faltar. El rico capuchino. Que aquí lo hacen redondito. Donde nosotros vivíamos lo hacían en forma de cono. Y este también es capuchino. Pero con mermelada de guayaba adentro. Nos hemos pedido un capuchino y una tartaleta de guayaba. Vamos a comenzar degustando el capuchino. Ya lo he olido. Porque me encanta olerlo. Madre mía. Qué rico. Súper suave. Súper dulcito. Súper esponjoso. Se te hace nada en la boca. Muy, muy bueno. El turno de la tartaleta. Tartaleta. Riquísima. Muy, muy rica. Y nos ha sorprendido gratamente que encontramos batido de mamey. Ya les expliqué en el video del buffet cubano que hay en vecindario en Valos. Que se llama Atuey. Que este es un típico batido cubano. Que nosotros disfrutamos mucho. El mamey es una fruta tropical que hay en Cuba. Y que a nosotros nos encanta. La mezclamos con leche. Y bueno, un poquito de azúcar. Y es deliciosa. Vamos a probar. Qué delicioso. Refrescante. Y es que es rico. Y además muy, muy cremoso. Aquí lo tienen. En esta dulcería cubana. Se encuentra en la calle Escorial 20. En vecindario. Frente a la Guardia Civil. Tienen que venir. Estas cositas que les mostramos. Hemos pagado 9 euros con 70 céntimos. Después de habernos comido esos ricos dulces. Y ese batido de mamey. Que hay que decir que cuando en Cuba se dice. Eso es mamey. Es porque es algo muy, pero muy exquisito. Seguimos aquí en los kioscos de artesanía. Y mostrándoles muchas cosas. Como son estas que están mirando. De gorros. Están en este quesería mozarella. Y ahí pueden ver. Esa exquisidad. Las dulces. Aquí tienen el listado. De los queques 12 euros. Galletas a 2 euros. Y bueno. Ahí pueden apreciar cada uno. De los productos. Buenas. Hola. Hola. Que tiene una pinta. Buenas. Diversión para los más pequeños. Y no puede faltar. Ahí es un día para disfrutar en familia. Aquí más artesanía. Miniatura y manualidades como tal. Miren qué belleza. Sus típicos balcones canarios. Qué bonito. Muy bonito todo, señor. Miren este horno. He encontrado aquí cosas de navidades. Coronas. Buenos días. Miren. Qué belleza. Decoración hecha a mano. Bonita moneta. Miren. Qué belleza. Aquí los cascanueces también. No pueden faltar. En esta. Y con su buzón para los más pequeños. El buzón de los sueños. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.